Tocas el timbre sin aviso, tal como siempre Te quedas a que acabe el vino, frecuentemente Tú conociste a mi abuela y te enganchaste con mi prima Fuiste de fecha en mis peleas y siempre en mi esquina Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones Peleamos, llenamos de abrazos, rincones No te vayas de aquí porque tu alma y la mía Están hechas a medida para quererse toda la vida Y no te vayas de aquí, siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra y te necesito Yo te necesito para salvarme Tú has ido hasta mi prestamista Y a veces yo fui tu banquero Contigo río hasta en la misa Contigo viajo mochilero Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones Peleamos, llenamos de abrazos, rincones No te vayas de aquí porque tu alma y la mía Están hechas a medida para quererse toda la vida Y no te vayas de aquí, siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra y te necesito Yo te necesito para salvarme La vida da y te sobra, la vida quita Al final uno aprende bien Los que se necesitan La vida da y te sobra, la vida quita Al final uno aprende bien Los que se necesitan Ay, no te vayas de aquí Siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra y te necesito Yo te necesito Para salvarme